España no se encuentra en su mejor momento, pero llega motivado para enfrentar a Brasil en la final de la Copa FIFA Confederaciones, este domingo en el Maracaná de Río de Janeiro, dijo el seleccionador ibérico Vicente del Bosque. He sido un privilegiado de poder ser futbolista y tengo una enorme pasión por el fútbol. Es mi pasión, si pudiera decir, confesar que es mi vicio y por lo tanto disfruto mucho hasta en estos momentos de tensión. Del Bosque no divulgó detalles del equipo que enfrentará al de Luis Felipe Escolari, aunque adelantó que no presentará grandes alteraciones ni ideará un esquema especial para enfrentar al astro Neymar.